La pseudoartrosis ocurre cuando el hueso carece de estabilidad, flujo sanguíneo o ambas adecuados. También son más probables si el hueso se rompe por una lesión de alta energía, como por ejemplo un accidente automovilístico, porque las lesiones graves a menudo afectan el suministro de sangre al hueso roto. Pseudo quiere decir casi o imitando algo. Imita una articulación, es como una articulación falsa. Si tenemos un hueso que se fracturó, que se rompió y no pega, como dice la gente en la calle, nosotros decimos consolidar, no pega, entonces queda como armada una articulación falsa. Eso es una pseudoartrosis y es una complicación. Hoy, por ejemplo, con los accidentes de motocicletas, de tránsito, ahora, ¿por qué no pega esta fractura? Por problemas vasculares, por ejemplo, un accidente en el que se perdieron muchos tejidos blandos, muchos vasos y no hay una buena irrigación, el hueso puede no pegar. Si la causa está relacionada con el tratamiento, se puede prevenir tratando bien la lesión y, si es necesario, recurriendo a la cirugía antes de que se complique. Y es muy problemático porque es una complicación muy cara. Se requieren mucho esfuerzo, muchas cirugías, injertos, antibióticos, diversos procedimientos quirúrgicos para poder tener éxito. Y aún teniendo éxito, pueden quedar secuelas importantes. Por ejemplo, acortamiento del hueso que sufrió la pseudoartrosis. Aún tratada a tiempo, aún tratada a tiempo puede dejar problemas de rotaciones, problemas de acortamiento, secuelas importantes para los pacientes, que luego hay que intervenir para corregir esas secuelas. La recomendación fundamental es hacer todo nuestro esfuerzo por reducir los accidentes, especialmente los accidentes de tránsito. Estos accidentes de motocicleta están dejando muchos problemas. Y lo segundo, una vez que estamos tratando la fractura, el paciente y la familia deben cooperar mucho con todas las recomendaciones médicas para que los procesos de consolidación sean exitosos y en el tiempo correcto. Para Noticias 12, Nora González.